Campesinos de la provincia de Huancabamba, en Piura, fueron agredidos por una turba antiminera. Ellos llegaron a Piura a denunciar las agresiones y amenazas de muerte de las que son víctimas, según ellos, por haber trabajado en el proyecto minero Río Blanco. La violencia en Huancabamba está sobrepasando los límites. Haber trabajado en el proyecto Río Blanco es ser considerado enemigo número uno de los antimineros que vienen creando la zozobra en esta provincia andina. El teniente gobernador del Carmen de la Frontera, Santos Cruz Puzma, relató que los atacantes llegaron ebrios en camiones, causando zozobra y temor en la población, asegurando que el alcalde de Guayama lideraba la azonada. Un aproximado de 300 personas, más o menos, arredorearon mi casa y me buscaban a mí. Entonces, donde ellos decían, si lo cogen a Santos Cruz, agárrenlo y mátenlo. Han sido inducidos por los señores, por el señor alcalde. En tanto, Gerardo Cruz Puzma, agricultor de la zona de Rosario, refirió que constantemente viene siendo amenazado solo por haber trabajado en el proyecto minero Río Blanco. De regreso de Rosario, ya que habían hecho tanto, habían maltratado a varios campesinos en Rosario, regresaron como a las aproximadamente 3 de la tarde. Después de haber estado saqueándole de la casa a mi hermano, vinieron a la casa cuando ya empezaron a golpear, a tumbar mi casa. Señor Ollanta Humala, que por favor escuchen nuestras petitorias que nosotros aquí pedimos, que escuchen, pedimos también a los congresistas de Piura, que también escuchen, que también nos apoyen en estos casos de dolor que nosotros como campesinos sufrimos en nuestra zona de frontera. Pedimos también a la Policía Nacional, al Coronel, a todos, para eso lo quisiera también, porque allá nosotros no tenemos un desguardo policial. Las mujeres también fueron brutalmente agredidas. Margarita Puz Malberga mencionó que fue azotada por la turba, mostrando los golpes y moretones en diversas partes de su cuerpo. Está lo que me han chicoteado, la espalda, está todo así como está aquí, está la espalda. ¿En la espalda también? Sí, la cabeza. Los pobladores agredidos han mencionado que la denuncia la han interpuesto en la comisaría de Huancabamba, así como en la defensoría del pueblo. Ellos mencionaron que solo quieren vivir en paz y que haya trabajo para poder sostener económicamente a sus familias.